¡Epa! Se puede bailar también para vos. ¡Epa! Todo lo que sea, échenme de aquí. Qué gustable que esté, sé con lo que sí. Qué cosas tan buenas, las que hacen aquí. Yo quiero una de ellas, échenme de aquí. Una que me chuga, de la cama al techo. Debe sufrir y diga, hoy sí está bien hecho. Con esta pareja, que yo estoy bailando. Así necesito, la que estoy buscando. Que sea una paisa, que me haga feliz. Comiendo arepita, écha en Medellín. Vénganse solitas, que así las queremos. No traigan marido, que aquí se lo hacemos. Vénganse solitas, que así las queremos. No traigan marido, que aquí se lo hacemos. Es que en Medellín ya tenemos de todo. Hasta marido, carajo. Una balada, marido, le digo. ¡Epa! La que está mirando, y es algo de mí. Como que le gusta, derecho en medio. Y precisamente, para el corazón. Debe sufrir y diga, hoy sí está bien hecho. Deja de querer, ay, que eso no duele. Como mi hijita linda, diga que hay pa' hacerle. Linda morenita, te quiero pa' mí. Pa' que vean lo bueno, hecho en Medellín. Vénganse solitas, que así las queremos. No traigan marido, que aquí se lo hacemos. Vénganse solitas, que así las queremos. No traigan marido, que aquí se lo hacemos. Marilito. ¿Listones? Buen marido para este bilde de mal al carajo. ¡Epa! Vénganse solitas, que así las queremos. No traigan marido, que aquí se lo hacemos. Vénganse solitas, que así las queremos. No traigan marido, que aquí se lo hacemos.